Bienvenidos a Educa UCI. Hoy hablaremos de las guías de actuación en la sepsis. Antes que nada, me parece importante recalcar que en medicina intensiva, a diferencia de otras especialidades, cuando nos aproximamos a lograr un paciente, debemos abordarlo de forma cíclica y desde el primer momento iniciar tratamientos básicos, como oxigenoterapia, apertura de vía aérea o fluidos, para arreglar, es decir, dar soporte a la fisiología del paciente, para posteriormente revisar la respuesta a estos y empezar a realizar la historia clínica dirigida, hacer una exploración secundaria y solicitar pruebas diagnósticas para alcanzar el diagnóstico. Y finalmente añadir a nuestro tratamiento de soporte fisiológico, el tratamiento dirigido a la patología que causa el desarreglo. Porque, como decía Sir William Osler, los pacientes no mueren de su enfermedad, ellos mueren de las anormalidades fisiológicas de su enfermedad. En otro vídeo, haremos énfasis en el abordaje general de cualquier paciente crítico. Las últimas guías de actuación en la sepsis se han publicado en 2017. En estas, existe una completa revisión de múltiples medidas generales en cuidados intensivos y contienen recomendaciones acerca de la ventilación mecánica protectora, técnicas de depuración extracorpórea, entre otras, de las cuales no hablaremos y os remito a las guías, dado que cualquier personal sanitario debe conocerlas. En esta diapositiva, podéis ver las medidas para la atención inicial de los pacientes sépticos y que forman parte de los bundles o paquetes de medidas que en su conjunto han hecho que progresivamente la mortalidad en la sepsis sea cada vez menor. Acorde a las guías, la reanimación inicial con fluidos debe realizarse con cristaloides a doces de 30.000 litros por kilo. Y en la mayoría de los registros se ha observado que la media de cristaloides difundidos a estos pacientes en las primeras 3 horas alrededor de los 2 litros. Debemos extraer 2 sets de hemocultivos, o sea, 2 botellas por aerobios y 2 para aerobios, sin importar si hay fiebre o no, antes de los antibióticos, siempre que esto no retrase la administración de los antibióticos, que debe ser en la primera hora o menos del diagnóstico o sospecha de sepsis. Hay que intentar localizar el foco de la infección y si es posible aplicar medidas para su control, como drenaje de abscesos, debilación de tejidos necróticos, recepción de tejidos, en las primeras 12 o 24 horas según la logística de su hospital, dado que la penetración de los antibióticos a estos tejidos no es suficiente para el control de la infección. Si el paciente, pese a estar adecuadamente resucitado con 2 litros de cristaloides, persiste con una presión arterial media inferior a 65, las guías nos recomiendan el uso de vasocontrictores, de preferencia la noadrenalina, y si el paciente necesita inotrópicos, dobutamina. Podremos considerar, si el paciente está en shock refractario, pese a los vasos activos, el uso de hidrocortisona a 200 mg por día, para tratar una posible insuficiencia superrenal relativa. Aunque los corticoides no han demostrado disminuir la mortalidad, sí que han disminuido el tiempo del shock y, por ende, se pueden poner. En cuanto a los hemoderivados, se mantiene el corte de 7 gramos sobre decilitro de hemoglobina y de 10.000 plaquetas para las transfusiones. El control de la glucemia es importante, pero ante los resultados de investigación en los últimos años, no queda claro cuál es el nivel más óptimo con menor tasa de complicaciones, por lo cual la recomendación es mantener la glucemia por debajo de 180. Tratamiento con bicarbonato puede tener efectos deleterios a nivel mitocondrial y un aumento transitorio del CO2, por lo que su administración es controvertida y se reserva para pacientes con pH inferiores a 7,15, siempre haciendo énfasis en que la resucitación con fluidos por sí misma es una de las medidas más efectivas para la mejoría del pH. Aquí les muestro el bundle o paquetes de medidas de las nuevas guías. Organizan las medidas prioritarias a realizar en las primeras horas del diagnóstico o sospecha de asepsis. Están encaminadas a la recogida de hemocultivos, tratamiento antibiótico, fluidoterapia para tratar el shock, así como la monitorización de una adecuada resucitación utilizando el lactato como marcador subrogado del metabolismo celular, siendo bueno si el lactato es menor de menos de 4 milímetros por litro y la presión arterial superior a 65 milímetros de mercurio como objetivo, tal cual hablamos en los videos de definiciones, que si no lo habéis visto, podéis hacer clic ahora mismo en la esquina. ¿Qué es lo importante de todas las guías del tratamiento de la sepsis? ¿Cuáles son las acciones que mejoran la sepsis y que son pilares fundamentales del tratamiento? El concepto del tratamiento lo antes posible de la patología crítica está bien extendido, tanto en infarto cerebral o en miocárdico. El mismo trauma, tienen aquella famosa frase de la hora de oro y también obviamente es una necesidad en el tratamiento de la sepsis. De todas las actuaciones terapéuticas y diagnósticas que hemos de llevar a cabo, las tres que os pongo aquí, antibióticos, perfusión y control de foco, suelen ser las más importantes, en especial porque, como veremos, los antibióticos precoces mejoran la mortalidad, obtener una buena perfusión es necesaria para evitar los desarreglos fisiológicos y el control del foco, obviamente harán que disminuya la carga bacteriana y la inflamación en el lado. Esta gráfica es de un trabajo del Dr. Kumar que enfatiza la importancia de iniciar los antibióticos lo antes posible, en especial si un paciente está en shock séptico. Como podemos observar en ella, por cada media hora que tardamos en administrar antibióticos a los pacientes en shock, la supervivencia de estos pacientes cae en picado, sobreviviendo tan solo un 50% de los pacientes en shock séptico en los que se tardan más de 4 horas en administrarse los antibióticos. De todas las medidas de actuación, los antibióticos en la primera hora es la más importante y la que tiene mayor impacto en la mortalidad. Desde el trabajo de Rivers, el concepto de Early Gold Direct Therapy ha sido aplicado en todas las guías de actuación de la sepsis. Sin embargo, en los últimos tres ensayos clínicos robustos que se han publicado, han evidenciado que no hay diferencias entre el cuidado habitual versus el Early Gold Direct Therapy de Rivers versus protocolos guiados por objetivos de los propios investigadores. Sin embargo, analizando el cuidado habitual, las diferencias en la cantidad de fluidos de resucitación no existen, recibiendo los pacientes de todos los grupos prácticamente 2 litros de cristaloides en las primeras horas. Las diferencias que sí que se encontraron derivaban de las intervenciones tanto de transfusión sanguínea como de uso de isnotrópicos, donde según el protocolo de Rivers, el protocolo de cada uno de estos estudios se han usado en mayor cantidad que el cuidado habitual. Por lo cual, a la luz de estos trabajos, ¿debemos abandonar la resucitación guiada por objetivos? En lo personal, considero que el uso de protocolos con objetivos es lo que ha llevado a que la práctica habitual sea tan efectiva y como la Sociedad de Critical Care Medicine consideró la americana que en el desarrollo de shock séptico el uso de valores hemodinámicos objetivos es de ayuda para guiar la resucitación, estos valores deben usarse, en especial los que estéis más habituados a manejar y tengáis disponible en vuestras unidades. Desde luego, tanto el lactato como la presión arterial mayor de 65 milímetros de mercurio son objetivos claros que están en la guía y deben ser cumplidos. ¿Y con qué líquidos resucitamos? Pues siempre expansores, es decir, fluidos que aumenten el espacio intravascular como los cristaloides, sea salino, rínger, ríngel lactato o soluciones balanceadas. En el caso de los coloides hay mucha controversia y hay varias advertencias en su uso por las agencias de medicamentos americana y europea, especialmente de los almidones. La albúmina 4% en el estudio SAFE ha demostrado alcanzar resultados similares al salino y puede ser útil si el paciente necesita grandes cantidades de volumen. Sin embargo, como recordáis del vídeo de fisiopatología de la sepsis, si no lo habéis visto podéis hacer clic en la esquina y enlazar con él, la lesión endotelial en la sepsis hace que al final todos estos fluidos pasen al espacio extracelular y es importante valorar bien la respuesta a volumen para evitar grandes balances positivos, ya que esto está asociado a una mortalidad elevada y probablemente compensa más aumentar los vasos constrictores que seguir infundiendo líquidos. Respecto al uso de vasopresores, la noradrenalina es el vasopresor de elección, ya que al compararse con la dopamina, esta última tiene mayor capacidad de inducir arritmias. Sin embargo, ABA son iguales de eficaces en alcanzar objetivos hemodinámicos. Recordamos que la presión arterial media objetivo es de 65 milímetros de mercurio y que objetivos de presiones arteriales mayores no mejoran la mortalidad. Tan solo en el grupo de hipertensos conocidos, mayores presiones arteriales medias disminuyen en la aparición de fallo jornal, pero no de mortalidad. Y en general, exponer al paciente a no mayor dosis de vaso activo para obtener presiones arteriales superiores a 65-70 milímetros de mercurio no se justifica. Es de suma importancia la monitorización de la respuesta al tratamiento. El lactato es el marcador subrogado del metabolismo celular al que las guías dan especial relevancia. Y al menos en los pacientes sépticos deben tener mediciones de lactato al momento del diagnóstico y si este es mayor de 4 milímetros por litro, como se ve en las bundles, hay que repetir las mediciones y monitorizar la respuesta a la resultación en la que veríamos una caída de lactato y ese descenso se relaciona con una mejoría del metabolismo aeróbico celular y la perfusión de órganos depuradores como el hígado. Con lo cual, si el lactato desciende, estamos resucitando correctamente a nuestro paciente. Desde luego, la resucitación debe ser valorada también con criterios clínicos clásicos como frecuencia cardíaca, tensión arterial, diuresis, perfusión cutánea, relleno capilar y cualquier variable hemodinámica a la que estéis habituados a utilizar en vuestro centro. El control de foco infeccioso es la tercera medida importante en la sepsis, ya que la penetración antibiótica en tejidos abcedados o necróticos es por norma general muy mala y se convierte en caldo de cultivo para el microorganismo, liberan múltiples mediadores inflamatorios y mantienen un estímulo perenne para la inflamación sistémica. En conclusión, los pilares del tratamiento de la sepsis son antibióticos en la primera hora del diagnóstico o antes, si puede ser, resucitación para una adecuada perfusión y control del foco infeccioso. Espero que les haya gustado este vídeo, vuestros comentarios son bienvenidos. Síguenos para estar al día de próximos vídeos.